Tú, siempre tú, solo tú, eres una vasta noche oscura, y apagas por su ventura, sí, tú, solo tú, siempre tú. Si, ahora, no me pides más, no sé cuánto resanar, eres la verdad, soy tu. Señor, solo tú, siempre tú, siempre tú. Si, ahora, no me pides más, no me pides más, no me pides más. No me pides más, no me pides más, no me pides más. Solo tú. No me pides más, no me pides más. No me pides más, no me pides más, no me pides más, no me pides más. No me pides más, no me pides más, no me pides más. Gracias. Gracias. Gracias.